La credencial de elector, el pasaporte, la cartera, la cosmetiquera, el celular, el zapato, la bicicleta y hasta la maleta completa de ropa, son solo algunas de las cosas que extravían en el metro. Sin embargo, estos no son todos los objetos ni los más comunes que los usuarios pierden. Diariamente, las 12 líneas que conforman el sistema de transporte colectivo metro reciben cosas perdidas, mismas que son canalizadas a la estación Candelaria, donde se encuentra la oficina de resguardo de objetos perdidos. Le damos seis meses de vigencia aquí en la oficina a partir de que llegó. Posteriormente de que ya pasaron esos seis meses, se va haciendo un corte para que de alguna manera nosotros regresemos credenciales o toda la documentación oficial a las instituciones que de alguna manera ellas las emitieron. Acabamos de hacer una entrega el mes pasado al INE, le entregamos 450 credenciales de usuarios que ya no recogieron. Entregamos 155 credenciales de NINAPAM. Los objetos que no son documentos oficiales tienen otro destino. Entonces, ya catalogados como bienes morcengos son que carecen de dueño, nosotros tenemos que hacer la petición a la área legal para que ellos nos marquen los lineamientos con la justificación de nosotros que les estamos dando, que con base a este artículo los bienes ya carecen de dueño o que ya no fueron reclamados y ellos nos van a marcar los lineamientos para hacer un convenio de donación simple. Las estaciones donde más cosas se pierden son las de transferencia como Hidalgo, Garibaldi, Salto del Agua, Balderas y Pino Suárez. Hay una anécdota de un chico que le compró zapatas a su novia. Eran zapatillas. Y la chica perdió una zapatilla. Y vino el chavo a preguntar y encontró la zapatilla. El par, porque traía hasta el par. Entonces ya se llevó el par completo y al cabo de tres, cuatro meses vuelve a regresar, pero eran las zapatillas de una de sus hermanas. Para recuperar los objetos perdidos se pueden comunicar al 5542-5397 o al 5542-6397 o bien acudir al Metro Candelaria. Tienes que estar a un lapso de 15 días máximo para poder acudir a la oficina dándonos el día y la estación que quizá ya se estuvo. Ya nosotros revisamos en nuestra bitácora, si la tenemos en nuestra bitácora ya nosotros se lo entregamos, pero ya hay identificación del objeto. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Pedro Rodríguez y Diego Prado, Notimex.